Música Esta, bueno, esta misión no es tan difícil porque es más de franco, pero si cuesta igual A la bestia, carajo, a ver si tengo la bazooka todavía, no, pero no importa Ahora yo sé que tengo que ir recto, o sea, este juego me hace acordar a otro que estaba re piola Pero no me acuerdo como se llaman, que eran así como de monstruos eléctricos o algo así Pero no me acuerdo como se llama, así que, pero era, o sea, parecido a este, pero era más piola Pero era parecido, eso sí era muy parecido, pero era como de zombie, así Uy, amigo, me tiró una granada, ¿qué se hace? ¿Eh? El piola, guachín A la bestia, crack Lo mandamos para el lobby Acá hay gente, creo que hay gente Me pareció que alguien me sigue O soy yo el huevono que pedo, pero no importa, no me sigue nadie Y esto, ¿por qué pingo? No tengo nada que agarrar, nada Y nos vamos, vamos a hacer, ah, por acá hay minas, ok No quiero que me vaya a caer una en la cabezú Ah, tengo que explotar ahí, creo que eran como unos, eran como unos cañones, así tipo cañones Que para qué, no sé, pero sé que los tengo que explotar Allá hay uno, eso sí Pero eso sí, están cubridos de gente, o sea, soldados ¿De dónde me disparan los cabrones? ¿De dónde me disparan, huevones? O sea, escucho que me disparan, pero de liés Voy a llevar esta por las dudas A la bestia, crack No me asustes así, cabrón Ah, me bajó la vida, amigo Obviamente que sí tienen que bajar, pero si yo fuera más bueno, no me bajarían ¿Por dónde paso acá? Ah, por acá no me puedo Tampoco puedo subir por acá porque ya lo he intentado Voy a robar balas que no sé para qué es lo que me van a servir, pero bueno Todo listo ¿A dónde tenía que ir? Por acá No, obviamente, porque por allá no Ah, sí, por acá Son los únicos caminos ¿Dónde está ese güey que me dispara? Hay un güey que... Ah, ahí están, las cabecitas, gato Ahí están No, qué perro Además que yo ni me pego Porque bueno, obviamente que están normal Tremendos hechos, amigos Acá sí, acá vienen muchos, eso sí lo recuerdo Acá debe haber uno seguro por ahí, pero... Ah, la bestia, crack ¿Qué me pego? ¿Una bomba? ¿O una granada? ¿Podré pasar por acá o tengo que subir por acá? What the fuck Acá sí que hay güeyes, o sea, escondidos Porque los recuerdo ¿A dónde se van? Yo sé que hay güeyes, pero... No, que me vean, güey ¿A dónde disparó ese cabrón? Paró uno por ahí, pero no sé dónde Ah, por ahí vi creo que era una cabecita Aunque no Me pareció Por las dudas Ey, 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 ey ¿Qué te pasa, cabrón? ¿A dónde está disparando? El pedófilo este Nada que ver ¿Será ahí? No los veo, amigo Es que están escondiditos ¿Por qué? Porque es como una trinchera, esa verga Ah, sí que estás ahí, güey No, amigo, 46 vidas Me bajó el mamonazo ese Te vi Yo, amigo, pa' lobby Andate pa' lobby, güey Me bajó toda la vida Bueno, todavía no Casi todo No creo que era el único Sabía Uno Ahora te va a fuego, amigo Mientras que no me mato Me conformo Eh, le pegué a otro, güey Era el mismo What the fuck Eh, bueno, no importa No queda ninguno más Porque no quiero que me sigan Bajando la pobredita No sé No, no queda ninguno Parece que no queda ninguno Bueno, acá sí Esta tengo que romper Pero si la rompo Me va a venir un cabrón de acá Seguramente Porque en las casitas ¿Viste? Siempre hay gente acá, ¿viste? Siempre hay gente O sea, son vivos Los tuveos, amigos Son vivos No tienen nada de sonso Bueno, no importa Vamos allá Vamos a romper esta máquina Simón Y voy a ver que es lo que hay En esta casita Si no hay suministro Aunque no se puede gastar Suministro En 3, 2, 1 Pumbich Ya destruimos una Creo que eran dos o tres Porque te jugo una Acá debes Allá hay un cabrón Jujuto la cabeza Mira ahí What the fuck Adiós, amigo Por los dos Cambio de arma Por los dos Que vea Un cabronazo por acá No No hay nadie Bueno, no importa Amigo, pero por qué No hay vida Porque yo necesito recargar Mi vida también A la bestia Crack Y ahora ¿A dónde me tengo Si ya rompí esta ma... Ah, Simón, Simón, Simón ¿Esto era todo lo que tenía que hacer En este level? ¿Solamente explotar Estas pedorras máquinas? No me digas que sí Porque ya sería muy cortito O me tendría que ir por allá Ah, por allá capaz O por allá vine Pero bueno Vamos a ver qué onda Y ese tanque No lo había visto Pero bueno En 3, 2, 1 Pa ¿Y ahora qué? Objetivo update Gracias por el sabotaje Gané O tengo que seguir Ah, por acá Mira si allá vienen los wey Le peguen la pata a uno Ahora sigue el otro Sigues tú, amigo Que te mueve No te muevas, cabronazo No te muevas Ay, 36 videos A la bestia, crack A la bestia Que me han bajado mucho Yo sé que por ahí Puede haber otro Ay, no me quiero bajar Toda la vida de uno Mejor me voy a... Oh, no me baja la vida No lo sé Porque nunca lo he intentado Pero por... Ah, mira por acá Simón, 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 Simón ¿Qué era eso? Un amino, qué pedo Aunque no creo Bueno, no importa Voy a recargar un poco de bala Para que no se vayan a acabar Y sigamos con mi trayectoria Vamos a ver Si no hay un cabronazo acá Escondido, campeón ¿Eh? Palobio, amigo Mirando el mapa Para ver dónde yo estaba De a... Bueno, listo Nos vamos Vamos a ver qué pez, amigo Bueno, esta va a ser La última ronda O sea, la última misión Y ya cortaré el video Para irlo a editar Para luego subirlo Lo más antes posible Ah, creo que me acuerdo De esta parte Acá pasa creo que un camión O estaba explotada Palobio Por acá creo que... Ay, cabrón No, amigo Pedazo de muerto ¿Cómo te vas a esconder ahí? Y sí, gente Después de más o menos Veinte minutitos jugando O sea, porque me mataron Otra vez esos mamonazos He vuelto en carrera Y ya estoy aquí De vuelta en la parte Que había quedado Bueno, que había muerto Por pajín Porque ese pinche virgolín Me mató No sé cómo verga Pero me mató Adiós, amigo Esta vez no voy a morir Tan fácil Y no te vayas De cón de gato Adiós Para allá No me acuerdo Qué es lo que hay Pero por las dudas No voy a ir Este camión me llevará Aunque no lo recuerdo ¿Será? ¿Te imaginas? O sea, que andará Pior, amigo Pero me recargo Las balicas Y me voy para allá Porque sé que por ello Una torre Donde hay muchos enemigos Eso sí Para lobby Espero que no vaya a ver Otro canal por acá cerquita Porque me va a bajar Mucha vida Aunque casi Ni me han tocado Casi Un chiquitito Acá hay un güey Eso sí Eso sí Lo recuerdo ¿De dónde dispararon Los cabronazos De acá? Ah, de allá Ay Adiós Creo que lo maté A ver A ver Sí Acá hay un güey Acá hay un güey ¿Cuándo te juego? Un viejo Le vole la pelada What the fuck Bueno, el casco Era, creo que era el casco Ahora van a empezar A venir todos los mamonazos Ah, cierto Que ahora tengo que explotar Ese tanque Ay, ay, ay Adiós Me podré ir por acá Ah, no Ya estamos casi de Ay Pasar de leve Salí Vení, vení, vení Cabrón, vení Dale, amigo ¿Por qué te vas? Dale, amigo Aparece Ah, tengo que explotar Ahí está Bueno, yo voy a salir Le voy a hacer hombre Ahí está Adiós, amigo No soy tan bueno Disparando Pero le pegué Ese ya lo tumbé Así que ya no queda nada Ah, ¿qué da esto nomás? Explotar el tanque ¿Ya? Ah, la bestia, crack A ver Correle, Willy Correle Decime que la paso Piola, gato Piola, piola, piola 3, 2, 1 Guay Pasé de level Decime que sí, crack Ah, todavía tengo que seguir No, mami, güey Pero bueno, no importa Mejor Con que este video dure 15 minutos Piola, amigo 20, mejor todavía Aunque hasta que lo subo Como una horita y media Y bueno Hasta que lo edite Recorte Una Como 40 minutos, seguro O una hora O un poco más Porque yo nomás lo recorto Y bueno, eso todo No le pongo O sea, tanta edición Así, o sea A lo loco Obviamente Porque es un canal chico Así que bueno Cuando vaya creciendo Ahí sí O sea Voy a ir implementándole Más, o sea Más edición Más efecto Ahí vienen los güeyes Mejor me calla Paloy, amigo Oh, me tenía que abrir la puerta Primero Decime que no me tenía que abrir la puerta Porque creo que me quedaba trabada Dios te bendiga No me vas a matar, amigo No me vas a matar La concha de tu vieja Me hago que me bajo casi Casi toda la vida Espero ya Ganarlo Porque me queda 50 de vida Gato ¿Gané? Ah, no No, amigo No me la juegues Pero Pero el checkpoint Fue por acá cerca Acá Creo que fue acá Así que si muero No tengo problema Y ese güey Ese güey creo que está bugueado Si no me equivoco Ya lo tumbé Pero ese güey Tiene buen apunte ¿Otro más? ¿A dónde está? No lo veo Ahí está Dale, levantate Paloy, amigo Le volé la calle Te un tiro What the fuck Por las dudas Me pongo esto Porque sé ¿A dónde estás, cabrón? Ahí Paloy No vienen más Ah, cambia de arma Cambia, cambia, cambia Deja de recargar Pajín Listo Oh, amigo Tremendo hecho Le pegué Le volé la cabeza Lo siento, güey Pero te tuve que exterminar Ahora paso de level Supongo que sí Sí Al siguiente misión Decime que sí Sí Hemos pasado de misión, gente Qué buen servicio, crack Y bueno, nada, gente Para la tercera misión La voy a dejar Para el próximo vídeo Que va a ser seguramente La tercera y cuarta misión Porque son más o menos Largositas, más o menos Y nada Si les gustó el vídeo Ya saben Pueden suscribirse Dar like Compartir Compartirlo con sus amigos Compartirlo en Facebook Compartirlo en Twitter Compartirlo en todo Lo que ustedes quieran Para que llegue Más gente nueva a mi channel Y nada No tengo nada para decir Suscríbanse Adiós ¡Suscríbete!